Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mi se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mi veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción la cobardía es asunto de los hombres no de los amantes los amores cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo chagal corrompiéndose al centro del miedo y yo, que no soy bueno, me puse a llorar pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir 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 Gracias por ver el video